Muy bien, pues gracias por estar acá puntualmente para este estudio metafísico. La realidad es que cada uno de nosotros tiene que lograr en algún momento la comunión con su propia vida. O sea, que hagamos las paces con nuestra vida, que nos la pasemos bien, que en verdad sintamos nuestro propósito, nuestro feeling de estar por acá, que la pasemos de algún otro modo lo mejor posible que podemos estar acá. Y ese es justamente uno de los puntos claves por los cuales uno se conecta con la vida. Uno necesita volver, digámoslo así, al sendero de su propia vida y reconocerla, reconocer esa vida es reconocer la entrada de esa vida comenzando por el latido del corazón. Ahí es donde esa vida se comienza a expresar dentro de nosotros. Hay que quedarnos en silencio un momento antes de cualquier acción que tomemos y reconocer esa vida. De la mano con todo esto, es que bueno, estamos estudiando metafísica, todo esto a través de los canales del Centro Metafísico, el objetivo es que sigamos aprendiendo. Y vamos a basarnos en las enseñanzas del Maestro Sondjurmen. ¿Cómo se llama el Maestro? El Maestro Sondjurmen es un avatar o un, es el descenso, es el que da la enseñanza que toca recibir en estos momentos. Es la enseñanza que nos toca practicar en estos momentos. Es la enseñanza que trata de cristificarnos. Y no solamente eso, porque yo un maestro que enseñó las bases para manifestar y expresar el Cristo. El Maestro Sondjurmen quiere que nosotros logremos la conciencia divina o el yo soy en nuestras vidas. Y esa es justamente la gran tarea. Todo este esfuerzo que se hace a través de las enseñanzas, se enseña algo que no tiene que ver con la parte humana. Es algo superior, es algo más que humano. Entonces, la realidad es que todas las reglas humanas que conocemos, hemos conocido incluso por religiones que tienen que ver con supuestamente cosas espirituales, aquí no aplican, porque en realidad nos vamos a dar cuenta que se hicieron todas las cosas mal. Hasta lo espiritual, se metió la parte humana y empezó entonces a salir chueco todo el asunto. El gran asunto es que lo primero que debemos de reconocer es que hay cosas superiores al ser humano. Simplemente el planeta Tierra. Es un ente de una vida superior que nos alimenta a 8 millones de habitantes en este momento todos los días. El sol, no se diga, alimenta y da vida a la Tierra, a todos los que aquí vivimos, y además a un sistema de planetas. Entonces, estamos hablando de que son órdenes de vida superior, son estados de conciencia superior, y todas las estrellas que ustedes vean en el cielo son maestros de la vida y de la conciencia superior. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, entonces hay algo más que simplemente vivir acá, comer, vivir, hacer lo que hacemos, tener una vida, y en realidad de eso es de lo que se trata el asunto, cuando el ser humano empieza a abrir su mente a lo superior. Y entonces comienza, no solamente a pensar en lo superior, comienza a tener prácticas superiores, comienza a vivir de un modo superior, por decir más lindo, porque sigue viviendo acá. Y en realidad, de eso es de lo que se trata, que todo eso lo disfrutemos aquí. Esta es justamente la lámina de la presencia yo soy, es el nombre o la lámina que explica tu propia vida, desde el origen del centro del espíritu, que es el yo soy, desciende el rayo de luz y de vida y energía, que se ancló a los 17 días de la fecundación, en el vientre de nuestras madres. Ahí es donde empezó justamente el latido de nuestra vida, se ancló ese rayo de luz, y se quedó como una chispa de vida dentro del corazón anclado. Y así empezamos, digámoslo así, en un cuerpo nuevo, en un cerebro nuevo, en una vida nueva, no quiere decir que seamos nuevos, sino que estamos usando un equipo nuevo, estamos usando un cuerpo nuevo, pero en realidad la vida que está detrás es lo que nos anima, nos anima, nos ha animado y nos animará. Vamos a encontrar que cualquier otra cosa que nos anime, rápido eso cansa, rápido eso pasa de moda. En realidad hasta que el ser humano logre el contacto con su propia vida, energía, que en este caso se expresa como la luz, que nosotros pensamos, sentimos, hablamos, en nuestro corazón, es allí donde todo esto florece y prospera. Si hay dudas en el camino, van levantando la mano y avanzamos. Y el ser humano es muy pequeñito, uno llega hasta donde sus brazos extendidos llegan. Nosotros en realidad, la parte humana es muy limitada, sumamente limitada. Es por eso que la gente se desespera y se deprime, porque solamente piensa en su fase humana. Y entonces dice, oh, no voy a poder lograr esto, o ya estoy hasta acá, ya estoy con el agua hasta el cuello, ya no hay esperanzas, no hay cosas, porque justamente tienen razón. Lo humano no alcanza. Lo humano vive bajo una ley que es la ley de degradación. Lo humano va decayendo con el tiempo. Hay otra parte que es también, somos nosotros en verdad, que es nuestro yo divino. La ley del yo divino es la ley de regeneración, la ley de resurrección, la ley de la resurrección y la vida. Esa justo que empezó a enseñar el maestro Jesús y que no solamente enseñó, sino que manifestó. Esa fue la gran lección maestra que dejó después de todo eso. Y después de que lo habían crucificado y que lo habían dejado tres días en la sepultura, él andaba vivito y coleando por allí y la gente, sus discípulos le metían el dedito ahí en el, en el, perdón, en la llaga, ¿verdad? ¿no? Porque como que, como ustedes van a creer esas cosas de Jesús. Bueno, el gran asunto es que ya era un maestro en esta vida. Y ahora lo que nos toca a nosotros también es reconocer esa presencia, reconocer esa vida regenerativa dentro de nosotros y para no dejarnos caer humanamente. El ser humano empieza a empezar en lo humano y le empiezan a salir arrugas y se empieza a poner roñoso, se empieza a poner guango, se empieza a poner flaco, descolorido, sin ilusiones. Entonces eso es lo que no podemos aceptar porque en el momento en que lo aceptas, te aguantas. Y nadie quiere estar guango aquí en esta vida, ¿ustedes sí? Tienen derecho a estar guangos quien quiera estar guango. Tienen que saber, no pueden ustedes obligar a alguien a desguangarse. Eso es un libre albedrío. Y ahí está el gran asunto. Nosotros decimos, ¿por qué Dios, si es tan bello, perfecto, bueno, ¿por qué no hace al ser humano ya perfecto de una vez? ¿Por qué no le despierta el Cristo de una vez? ¿Por qué no lo cristifica? Y la razón es justo que el ser humano tiene libertad de decidir y tiene libertad de creer lo que cada quien considere. Entonces, ahí está. En lo que crees, eso sin lugar a dudas en algún momento va a ocurrir. Entonces, uno tiene que estar muy atento de lo que cree en el fondo de las cosas. Y eso es justamente lo que nos tiene acá estudiando todas estas ramas metafísicas. Nadie que tenga al menos un ojo puede dejar de ver que esto es algo más que humano. Hay cuestiones que uno no se explica humanamente porque lo humano tiene límites. Hay veces que son cosas superiores. Diríamos que se sincroniza todo. Se vive bajo la ley de la armonía y cuando estás en la ley de la armonía todo se vuelve uno. Entonces, empiezan a suceder cosas que están muy armoniosas. Que tú dices yo llevo años luchando por esto y de pronto me ocurrió sin que yo lo estuviera peleando, estuviera ahí litigando por eso. ¿Y qué es lo que sucede? Accediste al plano superior y en el plano superior la oferta y la demanda son uno mismo. Él pide y se te dará. Ya es uno mismo, ya está dado. La solución ya está brindada siempre en ese plano. El gran asunto es mantenernos en esa conexión y solamente lo podemos hacer por medio de nuestra mente. Por eso el primer entrenamiento es mantener la mente positiva. Porque cuando tú tienes la mente positiva entonces tu cabeza se empieza a abrir y cuando tu cabeza se abre empiezas a ver cosas que no habías visto antes. Entonces, el primer requisito es eso y la luz va abriéndose su camino. Va por un proceso todo esto digámoslo así para abrir ese camino pero nosotros tenemos que saber que eso es lo que ocurre. Aquí viene la pregunta del millón, ¿verdad? La vida está lista y obligada a responder tus invocaciones. El pide y se te dará del Maestro Jesús es la ley de la vida. Esa diríamos hasta ahorita es la clave más importante que nosotros debemos de saber. Pero, ¿por qué creen ustedes dice el Maestro Sanger por qué la vida está lista y obligada a responder? ¿Quién levanta la mano y me dice algo para poderles, para poder entre todos lograr una respuesta? Mira, por allá soft. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí te enseño. Ahí estás. Porque todos somos uno. Todos somos uno. Con la vida. Con la vida. Me gusta, me gusta. ¿Cómo lo vas diciendo? Dime más. Bueno, tú nos enseñaste que... Ay, yo qué les enseñaba. Vengo bien tapado. La vida una lo contiene todo. La vida una lo contiene. Todo lo contiene. Y yo, ningún dolor lo contiene todo. Ok, es un pensamiento que se les llama claves metafísicas. Cuando tú piensas en esas claves en automático como que abres y despejas esa bóveda donde estaba eso metido. Entonces, ¿por qué la vida te queda? ¿Por qué está contenido ya previsto para ti eso? ¿Me gusta la respuesta de alguien más? Mira, por acá. Pues es muy chiquito lo que quiero decir, pero... Porque somos uno con él y porque es nuestro derecho divino, ¿no? Sí, me gusta. Tener todo lo cual, todo lo mejor, yo creo que es nuestro derecho divino. Nosotros, al tener esa esencia divina, podemos exigir lo divino. Ese es el gran asunto acá, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, mira. Porque la vida es la expresión de Dios y Dios quiere todo lo bueno, bello y perfecto para nosotros. La vida nos lo quiere dar, diríamos, Dios no nos lo puede dar por sí solo, pero si tú invocas, entonces la vida tiene permiso para darte, pero muy buenas aportaciones ¿alguien más? El maestro San Germain al respecto justamente nos dice porque la vida responde porque la vida misma eres tú, la vida te responde porque, diríamos, ¿verdad? Somos uno con esa vida y la vida tiene cuando responde estas actividades inteligencia, vida y energía. Entonces la vida siempre va a responder con más vida. Ese es el gran secreto, el llamado a tu vida, la invocación a tu vida. Eso es lo que sin ser metafísicos a la gente les ha funcionado. Cuando han expresado algo maravilloso en su vida es porque se lo han invocado a su propia vida. No sé si ustedes hablan con su propia vida y eso es sumamente importante, es hablarle a lo que tú reconozcas de ti dentro de tu propia vida y la vida responde de inmediato con esas tres facultades inteligencia, vida y energía. Te da más energía, te da más vida y te hace cosas inteligentes. De la vida siempre vienen cosas bien armadas, amalgamadas. No fantocherías, no nada de suerte, no nada de superstición. ¿Me entienden? Porque hay gente que dice estoy haciendo mi secreto, Román, para ganarme la lotería. Una del otro día me dijo bien viva. Fui al casino, Román, ahí estaba. Yo soy provisión divina, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina y le jalaba la maquinita. ¿Qué pasó ahí? La realidad es que como creen en la suerte, no creen en la divina providencia porque la divina providencia es todo provisión y la suerte es pues a ver si, sí y a ver si no. ¿Me entienden? No puedes creer esas dos cosas porque son conceptos erróneos. Entonces tú debes de ver muy bien en qué crees y entonces es ahí donde puede uno decretar, ¿verdad? Yo creo en la divina providencia, ¿cómo es? Yo creo en la divina providencia. Yo creo en la provisión divina. Yo creo en la provisión divina. ilimitada, ilimitada, infinita, infinita, abundante, abundante, que abre todos mis canales, que abre todos mis canales, para el suministro, para el suministro, visible y tangible, visible y tangible, ahora, ahora, para mí, para todos, para mí, para todos, así es, así es. Y entonces le hablas a tu vida. Por ahí hay otra manita levantada. Pero no se supone que el canal es lo mismo que te puede llegar de todos lados el laboratorio. Ah, tuvo opuestas. No, es que en la ley de asunción dice que no preguntes el cómo. ¿En la ley de qué? De asunción dice que no preguntes el cómo, pero que solo vayas al final y al final es disueltarte así, populente y que te puede llegar de cualquier canal. O sea, tú dices que sí te llegue por la lotería, pues. Bueno, yo sé, yo no estoy en un de los tres. Pero traigo aquí el billete ganador de mañana. No, pero yo vivía en las veas. Estaba. Entonces, yo si era, en ese momento yo he estudiado una física de la ley de escoto. Pero yo estaba en la iglesia. Ajá, bueno, pues sí. Entonces, la iglesia de... Eso se llama la catedral de cristal en Hatton Road en California. Sí, hay dos charlas, hay dos charlas en Jolling Road. Ah, pues, yo iba a hacer diez. Ah, ya. Luego me invitas. Ok. Entonces, yo daba el diezmo. Ajá. Y una vez que vivía las velas, Sí. Pues yo traía el diezmo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hiciste con el diezmo? Entonces, este, pues yo no sé, pero yo siempre ganaba. Ajá. Entonces, yo no traía como para afectar más que uno. Y entonces me dijo mi esposo, en esa época, no, ¿cómo vas a apostar en los inglés? ¿no? No, no, no. Y dije, pues no, pero el primero, sí, ya sí, también. Y entonces, yo le dije a Dios, a ver, esto es tuyo. Vamos a apostar. Tú eres mi socio Lo voy a apostar Y lo que gané Yo lo doy a la iglesia Estudiando Y gané mucho El otro estaba bien equivocado ¿Cómo vas a dar la respuesta? No es tuyo Entonces dije no Yo dije algo y ahora lo cumplo Y si lo fuiste entregar Pero pues yo patente Siempre ganaba Él ganaba cuando llegaba Y yo no estoy en cuenta No, ni yo El asunto es ¿Para qué? ¿Para qué? Tengo un amigo que se ganó la lotería Pero ese dinero Justo era el dinero que necesitaba para pagar su carrera Le llegó, pagó su carrera Es un ser humano Mi compadre exitoso y todo Y gracias a Dios Porque ese dinero era para eso ¿Me entienden? Entonces Si uno sabe el para qué Ahora sí que los caminos de Dios son misteriosos Y uno abre Abre la fuente Pero es distinto a decir Voy a solamente apostar Porque creo que me voy a ganar la lotería Y que no hagas nada más Pues Ese sería el absurdo ¿Me entienden? Porque las creencias es así Yo también un día fui a Las Vegas Bueno fui varias veces Pero nada más una vez fui al casino Y entonces dije no pues Vamos a probar suerte Me puse en una maquinona Y entonces le metí mi moneda Jalé la maquinita Blanco, 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 blanco Y dije wow Saqué todas iguales Sí, pero en blanco No ganas nada Entonces fue así como que la vida me dijo Lárgate de aquí En el modo amable, ¿verdad? No tienes nada que hacer aquí Pero la vida siempre responde Y eso es muy importante Hablarle a la vida Tú le puedes decir Amada vida Yo te amo Muéstrame todo lo que necesito saber Muéstrame todo lo que necesito saber Y comprender Y comprender Revelame Revelame Que tú eres la fuente Que tú eres la fuente Verdadera Verdadera De todo el suministro De todo el suministro Y que yo lo vea Y que yo lo vea Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Gracias Padre que así es Gracias Padre que así es Y entonces la vida te deja ver cosas La vida te revela cosas La vida te muestra Lo que necesitas tú saber Para seguir avanzando Y evolucionando Pero es un contacto constante La vida dentro de cada uno de nosotros Es esa presencia ¿Verdad? Antes de que nosotros podamos Invocar algo correctamente Dice el maestro Sandro Que hay que llamar a la llama violenta Para que se purifique Nuestras emociones Porque a veces traemos emociones erróneas Traemos motivos que no son Los más puros o ciertos o lindos Entonces antes de decretar algo Para ti y tu vida Hay que meterte en la llama violeta Transmutadora En los templos Es así Siempre con la llama violeta primero Podemos secretar Yo soy la llama violeta consumidora Purificando mi cuerpo emocional Y permitiendo que el amor Del fuego sagrado De los maestros ascendidos Y el plan divino Se manifiesten en mí Y en mis asuntos Gracias padre Entonces te metes a la llama violeta En los templos del yo soy Del maestro Sandro Humain Hay Este La entrada Es justamente un centro Es como una cruz Y tiene tres templos O tres salones El primer salón de la izquierda Es el de la llama violeta Luego está el salón principal Del yo soy Y luego está El salón de metafísica para niños O de El yo soy para los niños Entonces La ruta justamente De los estudiantes Es primero La llama violeta Para que después Todo lo que invoques Con el yo soy Este en armonía Para todo el mundo De acuerdo con la voluntad divina Bajo la gracia Y de manera perfecta ¿Por qué? Porque no tienes Móviles erróneos No tienes cosas Dentro de ti erróneas Sí, Sof Entonces también O sea, te voy a preguntar Justo lo que Si tú estás enojado Y te crees O sea, dices cosas que no Si eso también es una invocación ¿No? Y se te cumple Sí Los decretos Son todo el tiempo Sobre todo Con alguien que ya decreta O sea, ustedes Todo lo que dicen Se vuelve un decreto Y lo que dice uno A veces enojado Es también un decreto Por eso uno no se puede Dar esos permisos ya ¿Qué hay que hacer Cuando uno está enojado? Llama a violeta A veces empiezan ¿Verdad? A molestingar Las cosas Y te llegan Un whatsapp De una cosa Y otro whatsapp De otro Y todo parece Que así como Que empieza a salir Todo hecho Una cosa tras otra No te esperes Pero tampoco Tampoco te Te encauites Como decimos acá No te enojes No te molestes No te quejes Antes Observa Ve todo eso Que está ocurriendo Levántate y di Yo soy antorcha De fuego violeta ¿Cómo es? Yo soy antorcha De fuego violeta Yo soy antorcha De fuego violeta Y todo lo que viene a mí Es transmutado Y todo lo que viene a mí Es transmutado Así Qué interesante es Que nos vengan Esas energías No sé si ustedes Seguramente lo sentirán Cuando les llega Un whatsapp Hay de whatsapp Aunque tú tengas El celular aquí En el bolsillo Hay unos que sienten La energía de la persona Que te está mandando El mensaje Dices Ay ¿Por qué? ¿Por qué pinchó Ese whatsapp? Espérate tantito ¿Verdad? Y ves el mensaje Y es alguien Que está como rarillo Es alguien que trae Una energía rarilla Entonces No te puedes conectar Con eso Transmútalo ¿Verdad? Lo bueno es que Lo puedes transmutar Metafísicamente A distancia No necesitas estar Donde está esa persona Simplemente con el poder Del pensamiento Piensas en esa persona Envuelta En una cortina violeta Entonces Es justamente Para transmutar Todas las energías Que puedan estar allí Metidas Y nuevamente dices ¿Verdad? Yo soy La llama violeta Envolviendo a esta persona Te doy mi amor Y mi perdón Para bendecirte Y prosperarte Te suelto Y te dejo libre Te suelto Y te dejo libre Gracias Padre Uno se queda Tranquilillo De que esas personas Ya No tiene uno Más que Hacer Pero es muy interesante Observar Que todo lo que nos ocurre No lo veamos Como altercados O como algo negativo Veámoslo Como energía Que viene a nosotros Y esa misma energía Es la que nosotros Podemos usar Y es El power O el combustible Para transmutar Porque si no Viniere esa energía No podrías hacer Tu transmutación Tan contundente O igual así Igual y si Cuando ya estás entrenado Es sacar Tu poder De la invocación De tu yo soy Naturalmente Pero hay veces Que haces como tipo judo Usas la energía Que viene Para sublimarla Y transmutarla En ese sentido ¿Vamos? Pero le contestas En el WhatsApp Mira Es interesante De verdad La realidad Es que No estamos obligados A contestar todo Para empezar Número dos Hay veces Que esas personas Esperan que contestemos Justamente Como ellos Están mandando Eso Entonces No hay No hay una necesidad De De enfrentamiento Tal cual Pero Hay fórmulas ¿Verdad? Para poder responder Sin responder Y una de ellas Es por ejemplo Las preguntas Las preguntas Siempre hacen Que las personas Saquen Lo que de verdad Traen O muestren Cosas O Ahonden En situaciones Entonces Yo sería de la idea De Si no tienes Por qué responder No tienes Por qué responder Y demás ¿Me entiendes? O sea Te escribe Tu exnovio Y te dice ¿Cómo te dice? No, pues ya que Nos estás contando Tu vida ¿Verdad? Y dice Este Lo siento Eras una buena persona Y no te supe Valorar Así escribe ¿Verdad? Te mereces Lo mejor Del mundo ¿Qué vas a decirle? Cuando tú Cuando tú ya llevas Cuando tú Ya llevas Tres exnovios Como estoy Cuál Espérate Gracias padre ¿Verdad? No La puedes regar Más Y te metes Tú también Me pareces Una persona Una valiosa No En visto Gracias padre Yo que me dice ¿Me entiendes? Hay cosas Que no tiene Uno que responder No vienen al caso Estuviera uno En un negocio Donde te pagan Por estar así Tienes que responder Es tu deber Responder De acuerdo a esto Los términos 12 horas 24 horas No sé cuánto Tengo tiempo Te consideren ¿Me entiendes? Pero hay de cosas A cosas Pues Un jefe Enojado Por más que esté Enojado Tú tienes que Responderle ¿Me entiendes? Hay formas de responder Con diálogo Sin aceptar Autoritarismo Ni nada Que es justo A lo que El ser humano Tiene que liberarse De todo ese tipo De litigios Laborales Pero la realidad Es que Si es un deber Responder Y el caso Más tremendo De que hemos visto De un estudiante Es cuando el jefe Un día llegó Enojadísimo A la oficina La llamó Y le dijo Este Olivia ven Y todos vieron Que estaba enojado Y entonces Este Pues ella dijo No me va a regañar En lo que iba a su oficina No me va a regañar Me va a regañar Entró a la oficina Y le dijo Oiga ¿Le puedo decir algo Antes de que me regañe? Si Cruz le llama Violeta bendísima Cruz le llama Violeta Cruz le llama Violeta defiéndeme Cruz le llama Violeta envuelve Si ¿Qué me quiere decir? Vete a tu lugar Lo transmutó Pues ¿Por qué? Porque La energía Allí actúa La energía Es justamente De lo que Debemos de estar atentos Y Dice el Dice el arcángel ¿Saciel? No personalicemos La energía No personalicemos No pienses Que te ese Esa persona Quiere hacerte Ese daño A ti Porque tú Eres muy puro Y bueno No La gente Jala energías ¿Por qué hacemos Exorcismo A cada rato? Uno allí Se le pegó Al otro Y se le montó Un Un enojo Y tú ves A una misma persona Una vez Y a la otra vez Y trae La cara Desencajada Dices Pero si esta persona Era buena Y hacía Está chueco Pues Se le montó Algo Trae ahí Un espiritero Una energía Discordante Es la energía Que anda alborotada Allí Que se le está Montando a la gente Entonces uno No lo puede permitir Uno tiene que estar Con la capa Y la espada De corte Y libera Al primer rarito Que veas ahí Desencajado Íngatelo ¿Verdad? Íngatelo Pues ¿Algo más? Yo tengo una pregunta Ahorita que están Diciendo sobre la vida Y esto Y hablarle a la vida Es lo mismo Que hablarle a tu presencia Yo soy Prácticamente sería Lo mismo El nombre sagrado De la vida Es Yo soy Es tu nombre sagrado Es tu nombre Antes de que tuvieras Un nombre Entonces La técnica Es justamente Hablarle Y decirle Amada presencia De vida Gran yo soy En mí Te amo Te bendigo Invoco tu luz Invoco tu libertad Invoco tu provisión Invoco tu salud Para Este negocio Para mi cuerpo Para mi cuerpo Para mi auto Para la familia Te tienes que Entre más particular Seas Más camaradería Como si le contaras Gusto a un amigo De eso que Tú estás invocando Con la presencia Con la presencia de vida Es hablarle a tu vida Para las cosas Más pequeñitas Y ese es el código Del llamado ¿Cómo es? Amada presencia de vida Yo soy En mí Y ahí Te invocas Todo lo que quieras ¿Vamos? Muy bien Seguimos con todas Estas enseñanzas Del maestro Son Jormen En esta invocación A la vida Lo que nosotros Entendemos acá Si fuera por Dios Ya estaríamos Perfeccionados Dios no puede hacer Nada sin que El ser humano Ejerza el autocontrol Sobre sí mismo El ser humano Necesita Hacer su trabajito Poner de su parte Pues Dice el dicho ¿Verdad? Ayúdate que yo Te ayudaré Y el gran asunto Es que La gran ayuda Que nosotros necesitamos Es estar positivos Mantenernos en armonía Observar Y en este caso Invocar La cualidad Que se requiere allí Eso es la razón Por la cual No funcionaban Las oraciones En los tiempos previos ¿Cuántas viejas Beatas por ahí? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas rezos Sin responder? ¿Cuánta? Perdónenme Que se los diga crudamente ¿Cuánta gente Jodida rezando? Porque les faltaba El eslabón Perdido El Llamado A la presencia Yo soy El llamado A la propia vida Hablarle a la propia vida Pues ¿Qué cree uno? ¿Dónde vive Dios? Dios es la vida misma Que tú Gozas Disfrutas Y demás ¿Por qué buscarlo afuera? ¿Por qué creer Que es algo aparte? Sin embargo Hay personas Que siguen creyendo Que están aparte De Dios Y esos son los Que en verdad Son ateos Las personas Que segregan A Dios De su vida Son los verdaderos Ateos O sea Hay muchos Por ahí Le faltaba La invocación A la magna Presencia De vida Y justamente A su presencia A su presencia De vida A diario Ahí justamente Dice el Maestro San Germán Muchas veces Al día Es más conveniente Que una llamada Larga Hablarle varias veces Al día Es justamente La forma De hacerlo Correctamente Cada que tú Decretas Estos rayos Desbarren Que mi familia Está protegida Se quedan Rayos allí Hasta que los canceles Nadie quisiera Cancelar esos rayos ¿Cómo se cancelan? Siendo negativo Quejándote De tu familia De tu economía De tu salud Y demás Cancelas los decretos Por Libra albedrío Por eso Uno no puede Andar de negativo De nada Para nada Porque Si ya tienes Allí montada Energía Pues la La achatas ¿Verdad? La clave ¿Verdad? Para decretar Es En el nombre De mi magna Presencia De vida Dentro de mí Invoco La libertad De todas las limitaciones Humanas Gracias Padre Pero le hablas A tu vida En el nombre De mi gran Presencia De vida Si tú ya conoces Más acerca de tu Yo soy Puedes decir En el nombre De mi amada Magna Presencia Yo soy En mí En el nombre De mi amada Presencia Yo soy En el nombre De mi presencia De vida Yo decreto La salud De mi abuelita Gracias Padre Que ya está Manifestada Y te pones así Orar Sin cesar Cuando tú Logras la comprensión De lo que estás Hablando Es cuando tú Ya puedes decir Solamente Yo soy Salud Yo soy En ti La salud En el caso Que estés Pensando En tu abuelita Yo soy La salud En mi abuelita O tú Tú te arrancas A modo Deptario Que son El sistema De cuentas Para decretar Con siete cuentas De cada uno De los siete rayos Y te pones Yo soy Salud divina Yo soy Salud divina Yo soy Salud divina Yo soy Salud divina Siete por siete Cuarenta y nueve Es la Digámoslo así La máxima Tanda de decretos Que habría que hacer Uno con el Yo soy Para un aspecto En específico Pero los decretos Son contundentes Le estás hablando En el nombre De mi amada Presencia Yo soy En mi La cualidad Y a donde quieres Que actúe ¿Vamos bien hasta acá? Decían por allá Al respecto De no estar Atentos del cómo Eso no nos No nos No nos atiene ¿Verdad? Lo que debemos Estar pensando Es en la solución Entonces Tú piensas Justamente En el cuadro De eso resuelto En Esa factura pagada En ese viaje Ya realizándose Y no importa Mientras tú sigas Haciendo ese decreto Todas tus invocaciones Van A alimentar La energía De esa visualización O de esa realización Que deseas ¿Estamos bien? ¿Se entiende Lo que estamos hablando ¿Verdad? La gran ley De la vida Si lo puedes concebir Lo puedes lograr Si está dentro De tu mente Eso Puede lograrse Eso puede suceder En tu vida El gran asunto Es tener la Visualización En el cuadro mental Lo más claro Que puedas Posible Y eso es justamente Muy importante Todo lo necesario Para lograr La perfección De la humanidad Es posible Conseguirlo Interesante Todo lo que va A la perfección O sea Algo que no te va A ser Perfecto No conviene Que lo tengas Y no Está en ley En esa ley De la vida Por eso Uno hace la oración Científica Con todos Sus elementos En armonía Para todo el mundo De acuerdo Con la voluntad divina Bajo la gracia Y si está en ley De manera perfecta Gracias Padre Que ya me lo diste ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre allí? Te quitas Todos los Los componentes humanos Te quitas Todas las limitaciones Humanas Un motivo erróneo Que puedas tener Algo que vaya a ser Imperfecto Para tu vida Algo que te vaya A traer más problemas Y no Ni siquiera Te los imaginas Entonces Es importante Diríamos Hacer el decreto Completo ¿Verdad? En el nombre De la amada presencia Yo soy Con todos esos Componentes Te blindas Para que solamente Este De acuerdo A la ley divina Y a la ley de la vida Todo este Este asunto ¿Verdad? Todos nosotros Con cada decreto Vamos juntando energía Cada decreto Digámoslo Es el llamado Y es la señal Para que se descargue Entonces En ti se descarga Una energía En ti se descarga Una y otra Va a correr Como un rayo De luz Pero tú te quedas Con un gran porcentaje De la energía Que tú decretas ¿Qué pasa? Entonces Ese decreto A veces Es lo que hace Que te sientas Seguro En paz En bien Porque lo hiciste Correctamente Y la energía Sigue corriendo Allí Pero Si tú Dejas De decretar Eso Lo que tú Traías De carga De energía Se te va Y luego Andas Dubitativo Entonces Dices Oh Ya no sé Ya no sé Si eso es para mí Creo que Creo que Ya no estoy seguro Y entonces ¿Qué pasa? Se necesita Por eso Generar Un llamado Momentum Una energía Acumulada Una fuerza Que La carga Que traes ahorita Antes de que Se te acabe Recargues Y antes de que Se te acabe Recargues Y antes de que Se te acabe Recargues Digámoslo así Lo mínimo 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 Para mantener La recarga Es una vez a la semana Pero ya es mínimo Lo ideal sería Muchas veces al día Tú estás enfocado En un proyecto Un propósito Y demás Muchas veces al día Cinco Te ponen Yo soy salud divina Yo soy salud divina Yo soy salud divina Otro huequito Que tengas en tu día Yo soy salud divina Yo soy salud divina En el transporte público De regreso a tu casa Yo soy salud divina Yo soy salud divina Antes de dormir Yo soy salud divina Cinco minutos En la aplicación No es Tiene que ser tan largo Un minuto de aplicación Cinco veces Es más Práctico Que diez minutos seguidos Entonces Dice el maestro No malgaste la energía De hoy Recordando los problemas Del pasado Regresar a la hiera Cómo me trataron Cómo me hicieron Los errores Eso no Hace que tu energía Nueva Pura Buena Que viene Para tus nuevos proyectos Se desperdicie Por ahí Entonces Es donde uno Debe de buscar El ámbito superior Y así como lupa ¿Verdad? ¿Hay alguna lupita Por aquí? Bueno así Ahí está la lupa Y entonces el asunto es Que tiene que ser Confundente Tiene que ser preciso El trabajo Con las invocaciones Tiene que ser Dirigido A un objetivo Específico Con que tú lo tengas Claro Basta La solución El logro Que quieres manifestar Y tus invocaciones Todas las invocaciones Que hagas En esa rama Van a ir Dedicadas A ese propósito Entonces El chiste Es no perder Esa energía Que vas acumulando Eso va recargando Te va manteniendo Cada vez con más fe Aparte Te va manteniendo seguro Pero como es una energía Que va generando Una acumulación En algún momento Eso dice el maestro Se va a volver Una avalancha Se va a abalanzar Sobre la situación Que tú necesites Poner en perfección O en bien Entonces Tú te agarras Tus secretos Con el yo soy El llamado a tu vida Y es justamente Lo que trabajas Tus invocaciones Constituyen El pleno poder De la vida Que te permite Manifestar La cualidad Que requieres O lo que sea Que necesites La cualidad Que requieras Quieres ser Más noble Más feliz Más pacífico Más bello Más amable Más inteligente Más amoroso Allí está Eso Que es muy importante ¿Verdad? Con más sabiduría Allí está Y al mismo tiempo Lo que sea Que ocupes No hay limitaciones Para la invocación Lo que sí es Una invocación Por cada cosa precisa Dios no te limita Tu presencia de vida No te limita Cuántas invocaciones Puedes hacer Tú no te limites ¿Qué puedes perder? ¿Cinco minutos De tu vida? ¿Se pierde más En el baño Y en el tiktok? No hay ninguna Cosa humana Que pueda manifestar Esto para ti No hay cosas Humanas Que funcionen Para esto Todo eso que viene Es de lo divino Es de tu vida Es el conocimiento De tu propia vida Que todo ser humano Debe de conocer Todo ser humano Debe de entender Y así Si quisiéramos Nosotros hacer Ese trabajo Nosotros tendríamos Que mantenernos firmes En ese trabajo Diríamos Dedicados ¿Verdad? A ese propósito En específico Hay cosas Que hay que visualizar Un año antes Para que se puedan lograr De el Usualmente Son proyectos O planes Que tendríamos Que tienen un propósito Diría superior Pero es Algo que no hemos Logrado antes Un logro nuevo Las cosas Que ya hemos logrado O que queremos Escalar Sobre lo que ya hemos hecho No requerirían Tanto trabajo Digámoslo así De concentración Pero esto sí Con que tú pongas Tu atención En ese propósito Y recuerdes 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 Y eso es Y eso es De lo que se trata El gran asunto Es que tú Puedas ver Y puedas Consagrar eso A lo divino Cada vez más Y así es Como esa fuerza Cumulada Cada decreto Que vas dando Es un dínamo ¿Verdad? Que va dando Fuerza 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 Le va poniendo A tu decreto Más ímpetu Y entonces Aparte de que Te recargas tú Le estás dando Más energía A eso Para que en algún momento Actúe solo Y proceda solo Y tú dirías No, yo no tuve Que mover este dedito Yo no tuve Que hacer nada Al respecto Porque eso Operó por sí mismo En automático Cada una De tus invocaciones Es un llamado A la vida Que contiene El pleno poder Para descargar Aquello que estás pidiendo La aceptación Plena del sentimiento Es lo que produce La manifestación instantánea Es muy importante Trabajar El sentimiento Un sentimiento Glorioso Le dicen Un sentimiento Divino Que te sientas bien Mientras estás haciendo Tus invocaciones Que sientas ese Ese gozo Esa luz Eso es sencilla Estar en la sintonía Con Dios Con tu yo divino Y eso trae más poder Trae más manifestación Por eso Los que más manifiestan Son Los más relajados Los más alegres Los más juguetones No conocen gente así Que Que no da su peso Por ella Pero se la pasa Feliz Alegre Y demás Y les va bien A los canijos ¿Por qué? Porque están ligeros Porque están felices Porque están contentos Alegres No se No se Enjaretan Nada No están En conflicto Con nada Ni nadie Entonces Ahí está Justamente Este sentimiento Que hay que trabajar En nuestra vida Siempre pasarla bien Y que nuestros decretos Sean justamente Con esa gloria Con esa paz Con esa seguridad La fe En los tratamientos Que puedas concebir No es posible concebir Lo que la invocación A la vida Puede producir Qué interesante esto Por más que uno Se imagina cosas En este caso La solución En algo No puede No puede saber Así sea cierta Cómo va a venir eso Porque siempre vienen Mucho mejor Tu invocación Una vez realizada Produce resultados Que superan La imaginación Entonces Cuando uno se aferra A una cosa Que tiene que suceder En realidad ¿Qué es lo que uno quiere? Una esencia Uno dice No Así como a veces Tenemos ideas La base en la cabeza Antes ¿Verdad? Pasaba Tengo que comprar mi casa Tengo que tener una casa Tengo que comprar mi casa Que mi casa Que mi casa Que mi casa Y entonces En tu mente Te estás aferrado A la casa No está bien Pero ¿Cuál es el verdadero sentido De eso? Tú quieres un hogar Tú quieres un sitio Para estar Feliz Contento Disfrutar Para poder ofrecerle A tus seres queridos Y el fundamento Es ese Si la casa La compras O la construyes O sucede algo Para que vivas En ese sitio Ese es Digámoslo así El camino Y el resultado Va a superar La expectativa De que tú Tengas Esa casa ¿Me entienden? Porque a veces Son ideas Que decimos Es que no soy Es que ya A esta edad Mi papá Ya había comprado Tres terrenos Dos casas Y dos autos Pues si verdad Pero es cuando dicen El peso valía Veinte mil pesos O un terreno Comprabas Es distinto Es distinto a la vida Pues Pero lo que uno Debe tener En su corazón Es la esencia De ese deseo Y dejar que la vida Te inspire La vida te muestra El camino La vida te dice Ah es por aquí Mira lo que tú Ocupas es esto Lo que va bien Para ti es esto Porque quizás En unos años Vas a tener que Te va a vivir a otro país O vas a tener que Hacer esto Va a suceder esto O otro Entonces Es allí donde La vida misma Trabaja con Inteligencia Vida Y energía Ella Esa vida Te da toda la energía Todas las unidades De energía ¿Cómo viene la energía? Como dinero Como asociados Como gente Que te apoya Como Inspiraciones La vida Viene con Más vida Para que puedas Hacer cada vez más Te expandas más Y la vida Viene con Inteligencia Porque sabe El modo Correcto De hacer Las cosas Para que Te funcionen Hace planes Maestros Justamente Superiores A la imaginación Y bueno Eso es justamente Lo que teníamos Preparado de enseñanza En este momento Si hay dudas Es el momento Para entonces Proceder Con la Práctica De la Provisión Vamos a Proceder A realizar Nuestra donación No sin antes Bendecir el dinero Agradecerlo Y decretarlo En nuestra vida Justamente Como es debido Y que de este modo Bueno Podamos seguir Continuando Con las enseñanzas De metafísica En Ciudad de México Ya que esto Es el modo En que se sostiene Gracias.